Que bueno que sigues aquí con nosotros, en un video anterior que puedes encontrar aquí en este canal, te mostraba la producción original, como te recuerdo, que fue lanzada en el año de 1998 por el sello discográfico Fonovisa, una producción con 10 temas, de las producciones más importantes del grupo de los Temerarios. Pero a continuación te voy a mostrar las dos ediciones que fueron lanzadas en el año 2008 de la producción Si tú te vas, Deluxe Edition. Esta es la producción en dos CDs que incluye DVD musical con videos, entrevistas, galería y muchísimo más contenido que puedes disfrutar y ver en tu DVD las veces que tú quieras. Una producción con 10 temas que fue lanzada en el año 2008 y aquí te muestro la producción Deluxe Edition que contiene dos CDs y que al mismo tiempo previo fue lanzada la primera edición únicamente con 10 temas de la producción Si tú te vas. Aquí te muestro las dos ediciones para que las veas, las conozcas y seguramente han de formar parte de tu colección de tus CDs y cassettes o discos de acetato de los Temerarios. Esta es la producción original si tú te vas, dos ediciones diferentes, Deluxe Edition con CD y DVD y la producción normal que salió previamente con solamente 10 temas. Aprovecho para invitarte para que te suscribas a nuestro canal y conozcas más producciones originales de Los Temerarios.